Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, son las diez y media y ya llevo un ratito levantada, llevo desde las nueve y algo levantada Mira, os voy a enseñar las lentejas Os voy a enseñar las lentejas, cómo quedaron Yo creo que no la enseñé Mirad, mirad qué pinta Buenísimas, a esas no le voy a echar arroz porque han quedado un pelín espesas, ¿vale? Ha quedado un pelín espeso, entonces no le voy a echar arroz Pero de sabor, buenísimas han quedado, una pasada Bueno, pues nada, empezamos vlog Empezamos vlog Y digo, voy a empezar a grabar ya, que no se me haga después muy tarde Son ya os digo las diez y algo Y he hecho la cama, he estado recogiendo por ahí dentro Ya voy a poner estos cacharritos que tengo aquí en el lavavajillas Y poco más Tengo que salir a la calle Luego por la tarde también os haré otro vídeo para el otro canal Quizá grabe dos vídeos hoy Pero bueno, subiré uno un día y otro otro Y eso que... Voy a tirar esto aquí a la basura Pues nada, eso Lo consigo Tiro esto así y voy a colocar esto en el lavavajillas Eso lo paso desde el desayuno Y nada, preciosora, empezamos un nuevo día Espero que todo vaya perfecto Como siempre Y nada, a ver, a ver que nos dé para jueves Ya estamos a jueves, ¿eh? Prácticamente el fin de semana Prácticamente el fin de semana Madre mía, cómo pasan los días Bueno, pues nada, eso Que ya muchas me habéis dicho que... Bueno, también me lo dijo mi hermana Es que yo tampoco entiendo mucho de plantas Y como alguna persona me dijo que había una que... Que... Me voy a poner al revés Me gusta más Me voy a poner aquí en el trípode Que era venenosa Me asustó Y le pregunté yo a mi hermana Si la lavanda era venenosa Porque como la única planta que yo me parece que toqué Fue la lavanda Y a ver si es que la lavanda Me parecía que no Pero bueno, yo qué sé Y me dijo que no Igual que vosotros me habéis dicho que no Que la lavanda también tiene muchas propiedades Mi hermana también me lo dijo Entonces debe ser una de las dos Ah, no sé, recuerdo si me dijisteis que era una de... No, la de la hoja grande Me parece que me dijiste Pero bueno, que tampoco te vas a morir con eso Yo qué sé Como me dijiste que la venenosa me asustó Alguna de vosotros me dijiste Uy, ten cuidado con esa planta que es venenosa Y a mí me asustó ¿Cómo es posible que vendan una planta así venenosa? En fin, preciosuras Que las tengo ahí La lavanda la voy a sacar fuera Porque la lavanda es de fuera Y la voy a sacar fuera Voy a hacer un huequito y la voy a sacar fuera Y de momento no la voy a trasplantar La voy a dejar tal cual está ahí Y ya está Pero... Eso, voy a regalar mis plantitas Mis margaritas que las tengo Preciosas Ya las habéis visto Y voy a regalar un poquito las plantas Voy a aspirar Bueno, pues lo que se hace todos los días Más o menos Dar un repasito a la casa Y nada, vamos avanzando Y vamos Vamos grabando cositas Voy a poner la cámara a cargar Porque como quiero hacer un vídeo Un vídeo para el otro canal Uno o dos vídeos Pues la cámara, pues claro Se resiente porque hago un vlog Más los dos vídeos Pues ya mucho Entonces la voy a poner a la cargar Que tenga bastante batería Para yo poder hacer las cositas Que tengo que hacer Y nada Y luego ya pues seguimos Con más cositas Bueno, pues lo del día ¿No? Más cositas, más cositas Y poco más precisuras Estando en casa mucho No se puede contar muchas historias Pero yo sé que os gusta Verme todos los días Y digo nada Yo lo voy a grabar esta semana Todos los días Aunque sea El fin de semana y todo Porque Mira esto Esto se me ha desmontado Esto me parece a mí Que se ha salido de aquí Eso Que todos los días Grabaré Porque como la semana pasada No grabé todos los días Pues esta semana sí Y nada Precios horas Eso Que voy a hacer Tengo que hacer un bizcochito también Que se le ha acabado a mi marido El bizcocho Y le encantan los bizcochos Le encantan, le encantan Y digo bueno Pues voy a hacer un bizcochito Estoy esperando una cosita Que me llegue de Amazon Luego la enseñaré O sea que yo creo que A lo largo del día de hoy Me llegará No sé si ahora por la mañana Por la tarde No lo sé Pero llegarme Me tiene que llegar Una cosa que pedí ayer Amazon es que es tan rápido Para llegar las cosas De verdad Aunque sea domingo Aunque sea todo La verdad es que es una pasada De rápido que es Y nada Unas cositas que me hacían falta Y las pedí Y luego os enseñaré Y nada eso Que voy a ver si le pongo Un poquillo las pilas Por ahí dentro Y nada más Que luego iremos grabando Día a día Día a día Día a día ¿Vale? Venga Pues luego seguimos Estoy haciendo la comida Bueno Comida tengo Lo que pasa que por mi hija Estoy haciendo otra cosa Y las lentejitas están aquí Que ya mismo las voy a poner En el platito Y me ha llegado una cosa De Aliexpress Y he hecho una reclamación Porque una me ha llegado Despegada Una paletita La parte del espejo Y otra me ha llegado rota Y he hecho una reclamación He hecho una disputa Para que me devuelvan el dinero Porque no es normal Que me llegue una paleta así Ya os digo Es la primera vez Que me llegó una paleta así Jamás me había llegado Yo he pedido bastantes paletas Y nunca me ha llegado nada roto Y a ver si me contestan Porque estoy esperando Que me contesten Y a ver Porque esto no puede ser Son las cosas rotas No puede ser Y sigo con las pianderas aquí De un lado a otro De un lado a otro Voy a poner el pan aquí Porque no me he acordado de sacarlo Que se vaya Descongelando un poco Y nada Vamos a ver si comemos Porque ya es hora Es hora de comer Son las Una y media pasadas Y nada He hecho una lavadora Ya he atendido Pero está el día Que está nublado Para acá Para allá Y no puse la cámara a cargar Yo no dije que le iba a poner a cargar No la he puesto a cargar Y tiene muy poca batería La voy a poner ahora a cargar Porque por la tarde Quiero grabar Y entonces si no No puede ser Bueno Voy a recoger un poquito Esto de aquí Y Voy a limpiar esta olla Que fue anoche Que hice sopa Y así la tengo limpia Así mientras que vamos Haciendo las cosas Vamos recogiendo A la hora después ya De recoger total No hay tanto día Porque si empiezas A amontonar 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 No va nada bien No lo puedo asegurar Entonces A veces es mejor Pues eso Al paso que vas haciendo Las cosas Vas recogiendo Y cuando vas a recoger La llatora Pues tienes la más Solo en la cocina Un poco decente Pero Ya está Más o menos La dejo ahí Que escurra Y luego ya Cuando recoja Pues ya la pongo En su sitio Y ya está Tres de suyas Las horas pasan Que vuelan No te das cuenta De la mañana Y ya tenemos La mañana comida Ya estamos Al medio día Pues nada Preciasura Es que no volví a grabar Porque me fui a la calle Y Y cuando volví Estuve haciendo un vídeo O grabé un vídeo Para otro canal Y todo eso Entonces ya no grabé más Bueno pero ya estoy aquí Yo voy a enseñar Esto ya lo he enseñado Yo en el vídeo Uy Lo he enseñado en el vídeo Pero lo veréis mañana Yo creo O sea cuando yo Ya veáis este vídeo Ya lo habréis visto en el otro Mira estas son las paletitas Que me han llegado Que por cierto Ahora las voy a pegar Para que no se me rompa Vale Porque a esto le pones Un poquito de Le pones un poquito De silicona Un poquito de silicona Y se pega al espejo Pero me ha venido Esto que ya os digo Que normalmente A mí las cosas Me han venido siempre bien O sea No he tenido problemas De este tipo La paleta es muy bonita Mirad La paleta es súper bonita Muy bonita Ahí es de esta marca Y hay más colores Pero esta Que ha venido el problema Preciasuras Que ha venido Toda, toda rota Mirad Como ha venido Entonces he hecho Una disputa Más que todo Lo ves Esto es el pacayen Precioso el pacayen He hecho una disputa De las dos Tanto del espejo A ver El espejo yo lo puedo pegar Lo pego Y ya está Vale Que eso no tiene Mayor historia Pero Pero Pues mal Mal Preciasuras Mal Porque Mirad Esto Porque Pues ha venido fatal Esto Bueno Había una opción Que era Que te revolver Salen el dinero Y te devolvían Otro producto El mismo producto Pero debo dar lo mismo Ya para que me van a devolver El otro Y va a llegar El año que viene Porque ya sabemos Que la rapidez Que va el exprés No es normal Entonces yo lo que hago Debo hacerse separado Que yo ahora le pongo Silicona aquí Yo tengo silicona Le pongo silicona aquí Le pongo un poquito por aquí Aquí así Y ya está Y yo pego el espejo Porque el espejo no tiene mayor hichis Vale Yo lo pongo así Y lo pego así Que no se pegue torcido Y ya está Y ya está El espejo pegado ¿Lo ves? Así Ahora Vale Y ya no No tiene mayor cosa Y ya está Pegado Vale No se pega muy bien aquí Pero bueno Como lleva una fundita De De plástico Pero vamos Que el imán No está muy Muy allá tampoco Se despega un poco Pero bueno Que no pasa nada No pasa nada Entonces yo Ponla eso Tiene una fundita Que debe estar En el comedor Pero bueno Que las paletas En sí Son muy bonitas Y ya os digo Que la pigmentación Es súper buena Mirad la pigmentación Que tienen Súper súper buena Mirad Mirad O sea que la pigmentación Está súper súper bien Y son súper cremositas ¿Ves? Pero A ver Pero pues ha venido así Pero bueno Que eso no ha habido problema Porque ya habéis visto Que yo no tengo ningún problema Que yo lo pego Y ya está Y la verdad Es que es muy bonita Muy 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 bonita Si no fuera el fallo Que tiene este Pues es muy bonita Bueno Es muy bonita en sí No porque tenga este fallo Porque esto ya El fallo ya está Esta por ejemplo Ya está arreglado Pasa que no cierra bien No El imán no El que tiene no es muy fino Pero bueno Nada Ya está hecha la disputa Y nada A ver si me contestan Y eso Y luego me llegó Pues ya os dije Que me va a llegar Que me la hejo Un paquete De adies Esperé Hay de De Lo diré Algún día Esperas un momento De Amazon ¿Vale? Y lo que he pedido Eran estos cascos Estos cascos ¿Por qué? Pues porque Estos me van muy bien Yo me los compré Hace por lo menos Un año y medio o más Y han sido unos cascos Que a mi mamá han durado Porque es que no me dura Ningún casco ¿Qué pasa? Que estos Hacía muchísimo tiempo Se los dije a mi hijo Y él me los cogió Costaban 10 euros Pero ahora estaban de oferta Porque digo Quiero los mismos No quiero Otra marca Quiero estos Porque estos me han durado Muchísimo Y de hecho Nada más que se me ha ido Un auricular O sea que no se escucha Pero el otro todavía va Y es lo que me he ido Apañando estos tiempos Porque yo escucho Veo películas Series En el móvil Veo vídeos Escucho Veo TikTok Pues lo hago todo En el móvil Entonces claro Le doy muchísimo trote A los auriculares Entonces me he querido Los mismos Los mismos Los mismos Esto no lo voy a abrir Porque me he comprado dos Y estaban de oferta Estaban a 6 euros Y algo Y entonces digo ¿Sabes qué? Que me cojo dos Uno lo guardo Lo tengo Por si ustedes se estropean ¿Ves? Vienen con su bolsita Y ya está Vienen con su bolsita Los auriculares A mi me han ido Me han funcionado súper bien ¿Ves? Súper bien Entonces los tengo aquí Eso me han costado Si con algo Y por eso Como los hice de oferta Digo me cojo dos Y ya los tengo ahí Y ya está Y nada Preciosuras Eso es lo que me llegó De Amazon Que os dije Que me iba a llegar Un paquete Que me ha llegado Tardísimo Me ha llegado Por la tarde Sobre las 5 y pico O más Viene con eso también Por si se pierde Los capuchones De los auriculares Viene con 4 No, vienen 3 Vienen 3 Ah no, 4 4 4 y la pinzita Para engancharlos aquí Y entonces Pues ya está Entonces esto Los pondré en uso Y estos de aquí Los guardaré Y ya los tengo ya ahí Para cuando me hagan falta Y nada Preciosuras Digo es que no les he grabado Porque como he estado grabando Un vídeo para otro canal Pues la verdad Que no había grabado nada Pero ahora ya Digo me voy a poner Y voy a A grabar Y nada El vídeo de hoy Será un poquito corto Pero bueno Llevamos dos días Con vídeos muy largos Y no me gusta aburriros Entonces hago los vídeos Aunque hoy sea un poquito más corto Pues será corto Y ya está No pasa nada Y nada Preciosuras Yo creo que aquí Vamos a dejar el vlog de hoy Ya son las 10 y media Y me voy a ir a A desmaquillar Me voy a lavar los dientes Me voy a tumbar en la cama La verdad Hoy no me estoy yo muy allá Tengo una garganta Que no la tengo muy fina Tengo mucha mucosidad Y nada Eso Que me voy a ir a A dormir O a dormir O a estar en la cama Tranquilita Viendo un videíto O lo que sea Y nada Y ya pues mañana Seguimos con otro vlog Preciosuras Que esta semana Estoy grabando casi todos los días Habéis visto Pues nada Os mando miles de besitos Para todos y para todas Y nos vemos en el vlog de mañana Ya sabéis Aquí a la misma hora Y al mismo momento A todas horas A todas horas Aquí la Ana Chao 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 Chao